hola amigos que tal estamos aquí de regreso con un nuevo tutorial de cómo suscribirse a paramo plus o paramo más como quieran decirle una nueva plataforma que se añade a la larga lista de sitios streaming si tú no sabes suscribirte o quieres saber si vale la pena tener esta plataforma quédate hasta el final del vídeo no te olvides apoyarme suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones soy enrique y sean bienvenidos a este nuevo vídeo antes de proceder a la suscripción debes tener un correo electrónico una tarjeta de crédito o débito recuerda que tu tarjeta debe estar activa para compras online eso debes consultar en tu banco y obviamente debes también tener saldo dicho esto comenzamos entramos a nuestro navegador preferido escribimos paramo plus registrarse entramos a la segunda opción acá podemos ver los costos que es aproximadamente 4.99 dólares con una prueba gratuita de 7 días recordemos que el contenido varía entre latinoamérica y eeuu por lo tanto el precio también en méxico el costo está en 79 pesos y eeuu 9.99 dólares además nos permite ver en tres dispositivos simultáneamente así que puedes compartir esta cuenta con unos amigos para reducir el costo dicho esto presionamos en suscribirte y luego en continuar colocamos nuestro nombre correo electrónico y una contraseña para la plataforma damos en aceptar y continuar nuevamente le damos en continuar acá rellenamos los datos de facturación nombre apellidos dirección ciudad provincia código postal número de tarjeta que es el número largo que viene por delante de la tarjeta fecha de vencimiento de la tarjeta y el código de la tarjeta que son tres dígitos que se encuentran en la parte de atrás además puedes cancelar la suscripción antes que termine la prueba gratuita y no te hará ningún cargo finalmente le damos en aceptar y suscribirse y listo ya está ahora en mi opinión lo que he visto hasta ahora es que aún no tiene perfiles como netflix prime video y los demás en el tema de contenido tenemos obviamente los contenidos originales además de showtime comedy central ntv nickelodeon y también este que nunca había visto o escuchado de entrada podemos ver que destaca en la serie protagonizada por macy williams two weeks to live además podemos encontrar otras series muy buenas como dexter your honor yellowstone killing eve el cuento de la criada i carly y la exitosa serie de comedia shits creed en tema de películas tenemos a john wick misión imposible aunque no tienen la saga completa seguramente por temas de derechos pero también hay muchas películas más además tendrán de manera exclusiva los estrenos de la productora como un lugar en silencio parte 2 misión imposible 7 actividad paranormal halo y otros proyectos que están en desarrollo como en el caso de iCarly el reencuentro en conclusión creo que le falta mucho en tema de organización del contenido en la plataforma el contenido es muy limitado siento que paramount plus fue lanzado solo para no quedar atrás con respecto a su competencia en lo personal no me suscribiría regularmente a la plataforma sino simplemente cuando desee mirar sus estrenos o alguna serie en específico que desee ver creo que con tener netflix y prime video es suficiente y bueno también tendremos próximamente star plus y hbo max veremos con qué sorpresa llegan y ojalá no nos dejen relegados a los latinos en tema de contenido y hasta aquí llegó el vídeo de hoy comenta si te suscribirás a la plataforma o si ya la tienes dime qué tal te parece además te recuerdo que tenemos los tutoriales de suscripción a las demás plataformas el enlace estará en la descripción del vídeo no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones eso fue todo nos vemos hasta la próxima chau chau